Cinco días, arriba del auto, siempre durmiendo ahí, parando en estaciones de servicio. ¿Su vivienda es el auto? Sí, la casa. ¿Podemos ver cómo duermen? A ver, vení. No, este es el ropero en realidad de los dos. Nosotros dormimos acá adelante, tenemos que ordenar acá atrás el dormitorio, tiramos todos los bolsos para el baúl y hasta se nos rompió la manija. Hacer el asiento para atrás, venga, robamos, que se vea, hay que vivir. Veo que tienen heladera, cerveza, esto, ¿para qué sería esto? Y esto, para sacar una moneda, porque tenemos que juntar la plata para volver a Mendoza, así que, tirando, loco, tirando, no se vea. ¿Me explicas qué es esto? La camilla. Yo hoy en Mendoza trabajo eso, hago masaje a domicilio y se me ocurrió traerlo acá y probar suerte en la playa. ¿Ya hiciste? ¿Ya trabajás? Eh, dos masajes, pero en un momento me sacó la policía.